Música Música No tienes ritmo para R No tiene ritmo para R No tiene ritmo d? Exam B Na ¡Ah, va, ni vení! ¡No, mierda! No tiene ritmo para R ¿A qué ritmo R? ¡Andy, no tiene ritmo para R! ¡No, no! ¡Ah, va, ni vení! ¡Sucka, sucka! ¡Sucka, sucka, sucka, sucka Una vez más, una vez más ¡No, más veinte! ¡No, más veinte! ¡Vencé!